No me muevas un dedo, no me muevas un dedo, que ya empieza un nuevo capítulo de Neffian Burguesy. Hoy con la protagonista de esta historia, de este nuevo vídeo, se viene para el museo la Casanova Burger. Desde Lotus Burger o Star House Burger, creo que es su nombre. Ahí en el Instagram, aquí tiene un nombre larga y chito. Pues ahí lo tenéis, de todas formas mencionado, en el pleno paseo marítimo de Fuengirola. Ya creo que es la tercera, la cuarta vez. He venido aquí para probar la mexicana, la Mia's Lovers, una especial del mes, un reto que hicieron también. Pues nada, aquí vengo otra vez, son las... Es tardecillo, que me lo he encontrado ya, que iban a cerrar. Jueves, ya jueves, no, jueves 21 de julio a las 11 de la noche, aquí el coleccionista coleccionando esta Casanova Burger. Madre mía, y no sin antes recordaros el lema, el sea activo, aliméntate con cabeza, entrena con pesa, y ahora sí que sí, podemos comer hamburguesa. Vamos a coger el de este, lo vamos a partir por la mitad. Madre mía. La salsita de champiñón esta, que dices tú, tierra, no me trajes que me quiero comer dos kilos. Corta bien, la cortada bien. y hoy 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 y atención atención plis guacamole de banda y qué guay y señor carnecita black angu cortadita al puntito o ver con nada yo obligatoriamente hoy que se me va a desmoronar el invento no te quieto que me va a hacer a me reír delante todo el público vamos a ver y ahora vuelvo tú tranquilízate cojo el palito le pongo en la seguridad y ahora vuelvo y ahora sí que sí me ha pillado que se me iba a caer un poquito de la de patata para que veáis el hash brown de patata como es es como como una tortilla de patata pero así como hecha bolita y envuelta o sea envuelta sin frita la verdad que la sensación guay sí señor le da le da cremosidad al asunto madre mía pues vamos a pegar a pegarle el primer bocado pero con todo sin puedo con todo entero y 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 te y la pura para la carnecita mira al jugoso que tiene ahí cuesta cuesta un poquito romperla así con los dedos a la mordida crema crema del top pero tiene buen deshacer ¿sabe lo que te digo? me encanta la salsa que tiene champiñones y la carne y ternita el punto la de esta la textura esta de la patata dándoles esa cremosidad con la salsita es una de esas sensaciones que te encuentras en una hamburguesa donde va previo yo también el hash brown de patata siente mi hash brown de patata ¿hay alguna hamburguesería? creo que sí que yo en el museo tengo pero no me acuerdo en cuál no sé si fue un goico ya he superado las 800 hamburguesas ya no me acuerdo mira ahí se ve tenemos carnecita carnecita queso el hash brown este de patata y esta la salsita de champiñones me ha encantado el pan es tipo no llega a ser dulce en plan como si fuera un briot blandito tierno mira que jugosito sale 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 ahí 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 no me he llegado no me he llegado como que abrís para las dos carnes tiene cebollita también la base me he encontrado claro no me llega entonces no le puedo poner bien el mordisco no me he llegado no me he llegado no me he llegado me he llegado esto de descubrir no me da combinaciones mora madre mía Madre mía De matrícula La ensalada Esa queda un salsito Que ahora arrebañaré con la ensaladita Es que llevaba ya sin venir por aquí Desde finales de año pasado Para que vean A ver lo que pone aquí Es lo que iba a decir ¿Tiene de hamburguesa? 9 en la carta O la décima Que es la del mes, depende Y tiene pimentilla Tiene como una Como digo Tiene algún sazonamiento ¿Cuántos? Bien Buah Yo he puesto fino Madre mía Lamentablemente Todo lo bueno se acaba Y esta Casanova Burger Ha llegado a su fin Desde Lotto Estijau Aquí en Fongirola En el paseo marítimo Me despido de ti No, sin antes Agradecerte tu tiempo Invertido en este Rectangulito Perfecto Ah Y te ha hecho la publicación Bien puestecita En fotos Que tendrá lugar En una horita Esto de que Habla uno Come Le falta el aire Pues nada Adiós Te quiero